Salvador Castillo, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Estelía, afirma que los abijatos continúan dándose en el país, sobre todo en sectores como León y el Caribe, pero estos tienden a incrementar en temporada navideña. Hay que aclarar que aquí hay dos tipos de abijato, el abijato que es cuando sacrifican a un animal que lo estaza en la finca y el otro tipo de abijato cuando este es arriado. Entonces cuando este animal es sacrificado en la finca, no podemos olvidarnos de que es una organización en que interviene el que estaza el animal, el que traslada el animal y el tope hacia donde va esa carne. Entonces son trabajos muy particulares que debían de ser investigados, digamos, con las autoridades. Por eso nosotros, digamos, como productores, casi siempre lo que hacemos es que les decimos que las denuncias deben de ponerse ante las autoridades para que las autoridades les puedan dar seguimiento a los casos de abijato. Porque si nosotros como productores no ponemos las denuncias, sencillamente no hay seguimiento hacia ese tipo de delito. Castillo recomienda reactivar las comisiones y que haya participación de todos para disminuir dicha problemática que enfrentan los ganaderos. Antes existían las comisiones contra el abijato, que estaban conformadas por las diferentes autoridades, tanto la policía como el ejército. Estaban integradas también por los gobiernos locales, por el MADFOR, por las mismas asociaciones que participan, digamos, de esta actividad ganadera. Y quiero decirles realmente que esto ha dado sus buenos resultados. Entonces en la medida yo creo que aquí se puedan reactivar las comisiones, podemos ver resultados. Pero para eso tiene que haber una participación de todos. No solamente del productor ganadero, sino de las diferentes autoridades, para que nosotros como productores podamos sentir el apoyo de que se baje este tipo de delitos. Noticias 12, Darlen Tellez.